Niña Virgen, ¿cuál es tu criterio? Es buen Azuki, solo a su criterio. ¡Oiga palabras con silencio! Estuvo en ambas dirigidas hacia un público promedio. Hermano, de locos esta versión del Segre. Otro día hicimos un vídeo viendo el Azuki contra Cambra y algunas de las mejores batallas de filtros de la Miralwen Rap. Y ya han subido parte de los octavos de final, entre otros. La batalla Azuki contra Segreyes, un team RQ contra Azuki, ahí está la comunidad bien picada, picadita. Vamos a ver, octavos y filtros, mejores batallas de Miralwen Rap, parte 2. Let's go, baby, internacional. El Mr. Ego Alex es un batallón, ya lo subí en el vídeo de filtros, lo tengo subido. Dale, 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 dale. Vamos. Está subido en el vídeo de filtros, lo tengo subido. No reconozco las manos en el aire. Las palabras son planta y letras. 3, 2, 1, rima. Planta y letras, yo escribiendo letras desde que no salía de la placenta. Llegao la cara con la que aparentas, es que se emberectona, calitrona y corre. Te la pasma y te entra asma. Quítate mascarilla, suspillas, sáteles de plasma. Vete para la alcantarilla o a recoger colillas, a ver si la polilla es pampa. Mal, 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 no me suena. De verdad mal, que te haré terminar. Literalmente en estado terminal. Planta por mis letras, acaba el estado vegetal. La verdad es que soy una pera, quiere rapear, pero yo caminaré por la acera. Escucha las letras de esta rapera, no son hojas, con mis hojas calla y en cera. En cera, qué tontería. Tú en la bañera y con la encería. Vencerías a un equipo de primera, solo eres una cualquiera que me suelta tontería. Muy buena. A los letitos, lo hago y a los letitos, los porros me los hago hasta la voz de Quito. DJ, ¿le puedes quitar la voz de Quito? Tú con la voz de Quito no tendrías nada. Tú eres un girasol camarada, lo he dado demasiado, pero solo por temporadas. Yo soy un girasol, dando toda mi energía, porque a partir de hoy no hay el sol de tu día. Hoy yo soy Toclipse, que mereces mi pene, la MSN en 2015. Deja que brinque, que te tira la inco con la inco, niña virgen. ¿Cuál es tu criterio? Es buena azúcar y solo a su criterio. Oiga palabras con silencio, es tu barramar dirigidas hacia un público promedio. Hermano, de locos esta versión del Segre. Justo no está haciendo lo que le criticábamos, de irse por las ramas. Está siendo hiriente, yendo al punto, siendo compacto. Muy bueno, tío. Miras que hasta se sorprende aquí el Seres, que lo ha hecho de locos. Saca una muy buena versión de estos dos patrones. Este es el Segre de la Red Bull, efectivamente. Soy como un girasol, dando toda mi energía. Barça-Barça. Aquí me oigo y el sol de tus días. Hoy yo soy Toclipse, que mereces mi pene, la MSN en 2015. Espectacular. Deja que brinque, que te tira la inco con la inco, niña virgen. ¿Cuál es tu criterio? Es buena azúcar y solo a su criterio. Está buenísimo. Oiga palabras con silencio, tu barramar dirigidas hacia un público promedio. Muy buen cierre, además. Una locura de la reacción del Segre. Es que tomó como ciencia del panorama, porque te ganó su ciencia y cualquiera de sus ramas. Última. ¿Qué pasó, tonto? Vean cómo lo agarro y cómo lo rompo. Es como un árbol, no se mueve el tonco. Yo una taladora, hoy te destruyo el tronco. ¡Bien! Le pega a Zuki. Para mí está fuera de su mejor versión, pero es una victoria clara, ese Grey. Las batallas son muy cortitas y a mí me gusta. Que pasen rápido, tío. Me gusta. Segre clara. ¿Cómo la veis? Segre clara para mí. No quiero aplausos. Yo quiero el ruido. Se rebota. Ni siquiera veo una posible réplica, tío. Se rebota. Que le gusta la réplica para esta batalla. A ver qué opina el jurado. A Zuki contra Segreyes. Perdito del jurado. Entre todos y todas desde... Tres, dos, uno. Una réplica que yo personalmente no la veo. Bien ganado por parte de Segre, la verdad. Seguimos, vemos más batallitas. ¿Me recomendáis alguna o qué? Alec Fabio. Este chava se llama TMS. Contra Fabio. Tengo que lanzarla a tu cara. Trapea Granada por Granada. Una vez que tenga una calada, normal que tenga las cruces. Se está encusijada. Se ha costado en el final de imprevisto. Improvisar con el alma es mirarle a cara a Cristo. Estoy rapeando por el hip hop. Yo solamente soy un niño rapeando como Chris Cross. Estoy rapeando Nobel, premio Nobel, con los errores que no confieso. Se me quedo como el ministro, porque el sumini quedó en suministro. Tú eres el ministro, pero aburre y esta es la resurrección de un grito Tú has visto que se destapa y aparece en el mapa el Papa Francisco Desde el Instituto 16, tú lo sabes loco que se rompe por ley Es el Granada, Granada, Magistina Porque a ti te veo como una granadina de banderina Cada rima te manda para Santa Catalina y esta la pura yaquina La veo hasta sin pulmones, le gano como me sale de los cojones Buena referencia Bueno, he visto versiones mucho mejores de Fabio, la verdad, por cortar el rollo, pero que lo conozco muy bien y sé que es capaz de mucho más. Igual es Top Filtros, tío No puede encanarme en qué lado canario Y me dice abre, abre, pero hermano Es una cárcel grande Y yo, yo rapeo con amor a otras Esta forma de rapear en la que sobra, por eso no te funciona Me parezco al Papa Francisco porque bendigo a la mala persona No, 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 no. Y por eso soy moreno como Vinicius, na, soy el anticripto No puede ser efectivo en un mundo de visums Bueno, me gustó el chaval, TMS se llama Qué cositas, tío Eh, L33 contra Zyko que me dijeron ¿Cómo te saltaste esta de Filtros, hermano? Vamos a verla Nunca supe cómo coño se llama Si Zyko o Zyko es el aragón este De Zaragoza el chaval Zyko creo que le llaman Esta no la vi, es Filtros ¿Se puede subir aquí? Como el mundo con las manos en el aire Y bien fuerte 3, 2, 1 ¡Uno! Che, check, check, check Le brato después me va a tener que fumar Este, este es el puto Seguite tu peinero este Este es el lo que sabe Este es el jarabe Este es como la pete Es el que ha rique enfermedades Si lo saben, pampa Si, si lo saben, pampa Me voy a quitar la punta to Peruca Que va, pa' la pena Que no pan van Se me van a contar Si lo saben, pعة Si lo saben, p inglés Lo pillo de mí Vero, puro misil Tengo que reventar a cả Bap, bab, bab, ban Se le va laancas Pero sólo están ganas Pero sé qué es que no sabe No com walter panga No sé que son los p jeiezos Y va, platforms Y estoy casiéndome todo el público pon la palma Yeah, yeah Y me pongan a Hilfe de Zaragoza Loco, Maxi Ese es mi productor, el Maxi Beats es mi productor El que hace todo en mi beats Agradecerle a Maxi, que es mi productor Ese cabrón es el 50% de mis temas Te camelo, cabrón ¿Cómo que eres super, hermano? Como te quiero, loco, tú sabes Conexión Venezuela-España, hermano Loco, es loquísimo Porque en verdad llegamos a 100.000 suscriptores Los dos juntos Parecía una cábala, tío Y así te banquiste Y somos los que gano en esta operación No falta la acción, a mi trata de sobrecoherencia No he mirado de quitarlos e intencionantes En dichos vídeos hay la ciencia Está la goza y yo quiero agua de Valencia Y termina, termina mi dissencia Voy a romper esa acarición Último No, 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 déjame más que me toca Ves tu última y me quedo por otra Voy a romper la tuya de la boca Tengo que llenarme ocho pa darle de fuego A la puta mascota No me digas la última vez Porque vengo a la siguiente Creo que me toca Hola, loco Voy a enfrentar a la vida sencillo Al punto casillo Tomaron al riso Me entregan el odio Les doy de cariño Pieno ocho No do 50 para mi bolsillo Oh Oh No me digan que no fue sencillo, voy a tomar con humor lo de quitar del humor a aquellos casquillos, escúchate esto, cogiste la niña, no pensó en lo complejo, el viejo pensó que era persillo, pensó que me jodía y que era sencillo, y a falta de nada, de cocción, no he pasado y rompí su vestillo. Un distinto, hermano, no ha ganado un puto punto y es el ascendido más recordado de Femmes España, hasta el momento. Porque esto va de show, no va de deporte, lo aprendimos. Hola Yerre, loco. No me puedo grabar, se llama freestyle, esto sí en real. Pones aves y no sabe cómo que me va a bajar. Yo no veo como muñecas y la muñeca se la hace freestyle. Yo no me felicito muñecas, yo soy Annabelle y ella es una tío man. ¡Vamos! Vamos, actúa la punta barba que a palo teniencia tu argen el plasma puede tener que sacar las plantas para. ¡Vamos! ¡Vamos! Abre las portas y aparece Aslan. Saben muy bien cuáles es este puto aura, saben que es gol está logro con palabras, ¡sabes! ¡Sabes! Volve, seguimos Más batallitas, que me habéis dicho La de Fabiuki contra Alec, que buen cruce Tío, además son muy distintos El uno y el otro, cruzaron en octavos A ver Fabiuki contra Alec ¿No la vimos? Ah, no, no la vimos La tengo reproducida La he visto en privado antes Creo que me metí para ver Un par de rimas, pero no la acabé de ver En el primer vídeo no la vimos, ¿no, Tetes? No, no la vimos En el primer no la vimos, seguro Porque no estaba subida tampoco Vámonos, a ver qué tal Tonteo La palabra es conteo Pa' este por tonto, sin tonteo, lo torteo Pa' que veas, loco, que te sale mal el sorteo Por eso te mando a la escuela conteo No, de esta playa El nuevo Diego me la pego Yo te pego fuego Y me regodeo Y no sabes, loco, que rapeando sueno bueno Tú eres veneno Y aquí suelo de los menos feos No Que tienes esquizofrenia, no sé cómo te las ingenias Torteo con torteo, ya da una rima previa No fueras la de la estructura y eres pura mnemotecnia No me la cuelas esa, que sepas que tu cuidado Que lo que dices no me interesa No vas a hablar como en el nivel de la alcaldesa Cuando todos saben que no eres cazador, eres presa Yo no pienso nada previo, soy como Eusebio o Abreu Porque de uno es de Abreu, Serio tienes el mejor del gremio Pa' que veas loco y te mando en la nave con Cuarto Milenio Está en la nave, salve de criterio, te abocárate Cállate, tómate en lo serio, de una vez un disparate Escávate, desescaparate, solo sueltas disparate Solo sueltas disparate o acabate No llegas a mis pilates, pues yo peso 33 Y tú pesas solo 3, porque estás expuesto en el escaparate Es que no puedes compararte Si yo hago lo que yo, entonces no van a gritarme Con lo cual, solo si es Fabio, para intimidarse Solo Fabio hace lo de Fabio y Alec lo de Alec ¿Qué? Eres un desperfecto, Fabio que es perfecto Perfecto, inexperto Tú sabes cómo es mejor que te des por muerto Tú lo sabes loco, soy el asesino a sueldo Que es perfecto, algo ha suelto Ya tú sabes loco, tu abuelo ha vuelto Abuelo, te pago, yo soy agüero Tú lo sabes loco, yo soy el mejor primero No te equivoques, tú rapeas por suerte Pero no has tenido suerte de verme Tú eres un asesino a sueldo Eso es de ser muy indecente Yo mato por odio No mato a quien no merece muerte Y por mucho que me paguen Voy a seguir dejándole vivir Porque si le quieren matar Que le maten ellos Pero no van a cargarme Esa responsabilidad a mí Tengo una relación de amor-odio con Alec Por un lado entiendo lo que él hace Él Sacrifica todos los elementos del rapeo A favor de la coherencia Pero a veces Se me hace un punto demasiado monótono Escucharlo hablar encima del micro Una relación de amor-odio con él Hay veredicto aquí Pues para mí es de Alec ya Sinceramente Creo que van a replicar una duración del vídeo A mí es de Alec Hola a mí vosotros A ver ¿Qué votas? Réplica A mí me gustó llamar a Alec Fabio abusó demasiado del relleno Alec clavó alguna fuera de caja Pero los puntos fueron menos El voto... Los votos son para Alec Supongo, ¿no? Hay dos votos para un lado Y uno para el otro Bueno Discrepan Decisiones Vamos a ver la réplica Equipos Aquí vamos por equipos Pertenecemos al mismo Pero no en somos iguales Porque aunque tú seas buen participante No luces el equipo en los momentos importantes Y lo dejo despejado Compartimos equipo Pero no está aquí parado Tú sabes cómo es Ni no pálido Yo traigo el clima cálido Y me llevo el resultado Claro que no está aquí parado Porque entre tú y yo No está igualado Yo voy primero Y tú segundo Lo entiendes retrasado Mi récord es mantenerlo Y el tuyo haberme alcanzado Yo soy mentira Yo soy un cuerpo certero ¿Qué estás hablando tú? Tengo el flow más llevadero Tú eres un pesado Aquí nadie te queremos Y todo el mundo sabe Que los últimos serán primeros Sabe que los últimos serán primeros Pero los que somos primeros Sabemos mantenerlo El Fabio dice Que es que su flow es más llevadero Todo el mundo sabe Que lo inteligente no es ameno No es ameno Pero suenas ameno Oveja del rebaño Cabrón, yo te enseño Pa' que tú vuelas loco Que yo aquí te enseño De freestyle Te regalo mis puntos Y cumple tu sueño Tus sueños Pero eres tonto Porque yo voy primero Y no dejo que nadie haga el remonto Porque si hago el recuento Tú eres la abeja del rebaño Y yo el loco Pasas y resoplo Yo estás hablando Tú no soplas Tú no la soplas Cabrón Nadie quiere una copla Contigo mi hermano Por eso tú sobras Cobra Tócame una paja con manopla Tócame una paja con manopla Yo tengo puestas triples Pero nunca las doblas Me quedo con la copla Y tú bailas la copla ¿Te quedas con la copla? Última Ha hecho dos veces lo mismo De faoyo Ahora es de faoyo A ver qué votan Esta es de faoyo Muy clara Además Alec Ha vendido como algo muy guapo Algo que no tenía tanto valor Y como que se ha Medio contradecido Sí Sí, sí, sí Bueno Le ganó el faoyo al Alec Tío A ver Siendo sincero No me parece una batalla Para tirar cohetes Tampoco Les he visto cosas mucho mejores A los dos Venga Vamos con el Cambra Soza Y nos vamos ya para Red Bull Perú Que está a punto de arrancar Let's go Vemos esta Y cerramos el vídeo Seremos viendo Voy a hacer varios episodios Porque he visto que gusta en YouTube Y si una dinámica gusta en YouTube Además está guay darle visibilidad a la calle Mola, tío Cambra contra Soza Tocados de final ¡Queremos sangre! ¡En estas batallas queremos ver! ¡Queremos ver sangre! ¡Queremos ver sangre! ¡En estas batallas queremos ver! ¡En tres, dos, uno! ¡Rima! No te quieren ver, no te quieren ver Aunque seas el Cambra Te doy otra palicia Y luego te acostumbras Palicia Porque sin querer rima con Galicia Esperando que Galicia te hunda No te acostumbras Me toca contra el Cambra Es su nombre Que después de esto va a ser hembra ¡Yao! Sé que no me adelantas Más chiquillo No es amarillo Es ámbar ¡Yao! Es normal que con Cambra en contra Tengas sentimientos en contra Todo Peter fan por normas Suele perseguir fantasmas Y buscar su sombra No sé en plan ¿Quieres ser Cambra, cabrón? ¿En serio eso quieres ser, cabrón? ¡Qué decepción! Cambra no es el mismo en la pantalla Que el Cambra que hay dentro de la habitación ¡Yao! En la habitación Pero no se te ve por la calle Tan solo por televisión Esa es la acción Perdón de corazón Yo no quiero ser Cambra Estoy muy a gusto siendo yo ¡Ay! Sí que me gusta Disfruto Cuando hay batallas Ocho por ocho Sueno tocho Dentro de los minutos A ti no te escucho Después de esto te quedas en luto Dice que me ve por televisión A mí Sale por la tele El free ¿En serio eso es lo que me decís? O que tu madre es una fija Que tiene la Smart TV Y se mete en YouTube Y en canales que hacen recopilaciones Y suben Y lo peor es que se le pone más dura Con mis rimas Que con su piba Y los nudes Muy bueno el Cambra Mejor que te ayudes Te pone cachondo Tu piba y su perfume O sus ludes Mejor que ya no te ayuden Te extraño en las batallas Lo que hay ¡Ya! ¡Ya! Se mueve Como te enseña Julay Yo te lanzo Kunay El Cambra por la televisión Se le ve la cara Eres el humor del freestyle Soy el humor del freestyle He saído ahí La gente me lo dijo Me habló a mí Me dijo Te han subido en esta página El freestyle está muriendo Y nadie suelta lágrimas Última ¿Por qué me suben? Me las sudan las redes Y lo que lleve le hude Pero estos chavales no Por eso es normal Que contra el mejor suden Clarísima, eh, Cambra Nada, es que este día Iba por ahí Sin un cambra En filtros también estuvo Demoleo con Azuki, hermano Vamos a ver el veredicto Nada que no sean 5-0 Me decepciona Pero primero Vamos a ver El veredicto Es el jurado Entre todos y todas 3D Flash Pico-0 Muy bien Pues nada, gente Segunda parte de Miral Buen Rap Final Internacional Seguiremos con más partes Dejen su like, suscríbanse Un abrazo grande Chao Hoy en las dos